Canal Capital, el canal de los grandes eventos, presenta... La Tango Vía, el abrazo del corazón. Disfrute este sábado en la Carrera Séptima con más de 100 artistas del tango y conozca los programas y avances de la Bogotá Humana. Este sábado 6 de diciembre, cubrimiento especial del Sistema Informativo de Noticias Capital desde las 2 de la tarde y transmisión en directo a las 6 de la tarde desde la Carrera Séptima. Solo por Canal Capital, Televisión Más Humana.